Compañeros y compañeras, yo siempre he creído en el diálogo, yo soy un candidato abierto a conversar con aquellas personas que piensan diferente a nosotros. Yo estoy completamente abierto a eso, y es por esta razón que creo que la decisión que tomó Riot Games es una mala decisión. Quitar el chat global nos quita uno de los mecanismos de conversación y de diálogo más importantes de nuestra democracia. Creo, sin lugar a duda, que el conflicto que está ocurriendo actualmente en la jungla es muy complejo y delicado, y tiene que ser tratado con esa misma delicadeza. Pese a ello, creo que estar militarizando la zona no es lo que corresponde. Gankear la jungla no es la forma. Enviar al hogar en comando únicamente traería más problemas y haría más profundo el conflicto y la violencia. Creo que tenemos que entrar en un diálogo, creo que tenemos que utilizar el chat global y todas las herramientas que tengamos para poder hacer una conversación que dé frutos. Porque hay algo que tenemos que aceptar, y por mucho que haya diferencia de opiniones, es una realidad. Y es que el enemigo tiene derecho a sacar su Blue y su Red. Y ese derecho nosotros lo vamos a respetar y proteger de manera irrestricta. Mira, Mónica, mucha gente, tanto de nuestra coalición como en la calle, nos ha preguntado qué vamos a hacer al respecto, ya que, en efecto, nos falta un jungle en nuestro team. Mucha gente está preocupada al respecto, y quiero decirles que hay que mantener la calma. Nosotros estamos en conversaciones en este momento con varias de las mejores personas para League of Legends. Los más profesionales y los más capacitados están siendo llamados para poder conversar con ellos. Entre ellos, por supuesto, nos hemos juntado con el ex candidato Franco Parisi para ver si puede reemplazar el puesto faltante. Porque creemos que aquí hay que entrar en diálogo y hay que conversar con aquellas personas que tal vez no piensan como nosotros, Mónica. Ay, esto no era una página de memes, ay, chacones, que no hacía humor, ay, se politizaron, se vendieron, cállate, conche, tu madre. Llevamos años haciendo humor político, llevamos años dando nuestras opiniones políticas respecto a todas las weas. Y recién ahora venía a llorar, y ahora te ponía a reclamar, tonto weón.